Comenzamos, arrancamos el consultorio de bolsa de esta tarde en Mercado Abierto, en Capital Radio. Saludamos, como hacemos cada lunes, a Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bueno, parece que no le escuchamos. No sé si nos tiene... Ahora sí, ahora perfecto. Muy buenas. Bueno, a ver, vamos a comenzar el consultorio de bolsa. Enseguida voy a dar las formas que tienen nuestros oyentes para participar, para plantear sus dudas. Lo primero, le pido ese comentario inicial de cómo ha terminado la sesión en las bolsas aquí en Europa, porque Estados Unidos sigue abierto. Al otro lado del Atlántico encontramos descensos que poco a poco van a más. En los índices, por ejemplo, tenemos ya el Nasdaq 100 recortando en torno al 1%. El Dow Jones y el S&P 500 bajan menos, medio punto porcentual el Dow Jones, el S&P 500 es un 0,60%. Y aquí en Europa hoy ha sido el protagonista el IBEX, porque ha mostrado mejor comportamiento que el resto de comparables. Se ha subido más de un 1%. Estamos por encima al cierre de esa cota de los 8.700 puntos. ¿Qué niveles hay que vigilar, Alberto? El IBEX ha hecho algo que es súper interesante, porque lo que ha dicho la sesión de hoy, y sobre todo cerrando en zona de máximos, es que probablemente durante los próximos días va a funcionar mejor que los demás. Yo estas semanas, cuando tocaba hablar del IBEX, explicaba lo importante que eran zonas como los 8.850, 8.830. Ahí en el gráfico figura, voy a borrar las otras dos líneas que llevan aquí meses colocadas, toda esa zona, 8.850, es la siguiente resistencia. Y el IBEX tiene toda la cuenta de alcanzarlo, porque gráficamente está realizando una pauta que ya en el pasado le ha salido prácticamente redondo. Lo voy a explicar. Cuando en un gráfico se produce un determinado tipo de movimientos, voy a ver si consigo mostrarlo y que se vea, no es fácil, pero cuando en un gráfico se produce un determinado tipo de movimiento y ha salido bien, me refiero a que los inversores han picado el anzuelo y no han hecho lo que tenían que hacer. En este caso es un movimiento que ya realizó anteriormente lo que hemos visto durante las últimas sesiones, es decir, un movimiento justo previo a una subida posterior. Bueno, pues si efectivamente después de ese movimiento lo voy a englobar en un rectángulo para que se vea. Los dos movimientos importantes son, en el pasado justo el que realizaba a primeros de febrero, una especie de recorte relativamente, en especial rapidez, para luego volver de nuevo cerca de los máximos, mantenerse un poquito lateral e ir superar. Bueno, pues es exactamente lo mismo o muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Es decir, ha realizado una pauta gráfica muy similar a otra que había realizado en el pasado. Y en el pasado se resolvió al alfa y probablemente también ahora se vaya a resolver al alfa, no necesariamente con la misma profundidad que en la anterior ocasión, pero sí probablemente con las mismas probabilidades, es decir, que será alcista durante los próximos días nuestro IBEX. Esa zona de resistencia, 8.850, 8.900, es el objetivo y probablemente lo que indica un DAX más flojo o un IBEX más fuerte con respecto al DAX es que el DAX ya ha adelantado su movimiento alcista en semanas anteriores y ahora lo que le va a tocar es estar un poquito más débil. Con lo cual, bueno, sigue todo igual. Yo pensaba que tendríamos igual algo más de recorte durante los últimos días. No se ha producido así. Tengan mucho cuidado con el sentimiento positivo, porque normalmente cuando se produce ese sentimiento positivo masivo, lo que se genera es compra de los pequeños especuladores y giros a la baja, y bueno, pues mientras el mercado quiera seguir funcionando bien, da igual cualquier análisis. Hay que seguir al mercado, con lo cual, mi análisis de la semana anterior es un error. Lo lógico es que mientras los mercados no dibujen un giro a la baja con mayor volatilidad, no tenemos mucha volatilidad, continuamos en ese tono que hemos visto hoy en el IBEX. Lo importante es tener en cuenta un dato. Lo hemos comentado estas últimas veces en torno a las criptodivisas. En las criptodivisas se ha introducido el dinero de la gente que no tiene experiencia en los mercados y de repente, bueno, como la bolsa había dado tono negativo al inicio de la pandemia, pues vamos todos al bitcoin y a con el estilo. Ahora lo normal es que el sistema financiero ayude dentro de lo posible a que ese dinero, si puede ser, vaya a la bolsa. Porque las criptodivisas no tienen que ser. Con lo cual veremos qué sucede con todo ese capital durante las próximas semanas y si consigue el sistema financiero que salga de las criptodivisas para entrar en mercados especulativos de renta variable, como es la bolsa pura y vida. Veremos. Vamos con los datos, las formas que tienen nuestros oyentes para participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Pueden escribir a oyentes arroba capital radio punto es. Pueden llamarnos para participar en directo al 91 283 33 33, 91 283 33 33. Y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Vamos primero, por ejemplo, con un correo electrónico que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Es César en concreto. César Marquina, que le da las gracias por el enorme trabajo que realiza Alberto. Y quiere preguntarle por Tuvacex. Dice que entró en 1,72 euros y no sabe dónde poner el stop. Vale. Yo, en el caso de Tuvacex, he explicado una de las causas más habituales para la subida de los valores y es encontrarse en crisis social. Es decir, huelgas, manifestaciones, todo lo que hemos visto durante estas últimas semanas, en el pasado ha hecho subir y mucho a valores, por ejemplo, como IAG. Yo, si abriésemos un gráfico de IAG, les podría ver, se aparece aquí rápido y les explico cuándo tuvo su última y fuerte crisis social. Fíjense. Durante el tiempo que va, atentos, en el año 2000, creo que fue, sí, en el año 2016 hasta el año 2018, hubo una temporada terrible de crisis en la compañía. Tuvimos ahí el tema del Brexit, todo iba a ser terrible. Sin embargo, la realmente fuerte fue la que se produjo en el año 2012. Si ustedes buscan en las hemerotecas verán que durante el año 2012 IAG tuvo un montón de problemas en torno a temas de trabajadores. Comenzó todo con una huelga de controladores, luego se sumaron más trabajadores y el valor terminó subiendo desde aquel momento, desde niveles de lo que serían ahora 0,84 hasta 4,5 euros. No tiene por qué ser, ni por asomo así, en el caso de Tuvacex. Lo que sí que hay que tener claro es que en Tuvacex, como en todos los valores, cuando se produce este tipo de situaciones, el dinero huye. El dinero es especialmente miedoso para este tipo de cosas. Y esa huida del capital lo que de alguna manera tiene que obligar es al núcleo duro a corresponder con compras, porque si no el valor se habría desplomado ya y no lo ha hecho. Ha tenido recortes. Claro, aquí colocar un stop muy fijo, muy preciso, es muy complicado, porque yo no sé exactamente, ni podemos saber, cuál va a ser el punto hasta el cual va a aguantar un cuidador a la hora de lavar a la gente en el mercado. Pero claramente y de manera gráfica el stop puede estar, y además se ve muy clarito, en niveles de zonas de 1,61, cosas así. En el pasado haya tenido soportes y resistencias, con lo cual, bueno, pues ahí se puede colocar. Pero yo, en principio, sugiero cierta paciencia con este tipo de cosas, porque el guión lo marca la propia compañía. Esto parece curioso, pero ellos, la propia compañía, sabe hasta dónde va a negociar y probablemente tenga muy claro dónde se va a cerrar todo. Mientras tanto, apretará todo lo que pueda. Con lo cual, la cotización, seguramente, mientras esto siga así, lo lógico es que funcione un poquito mejor. Lo más normal es que en Tuvacex esta crisis social dure tiempo, por lo menos es lo que figura en el gráfico. Mientras tanto, ese es el guión que hay que seguir. Facebook en Estados Unidos. Para responder a Jaime, que nos escribe desde Vigo, quiere preguntarle cómo vería una entrada en Facebook a los niveles actuales con stop en 303 y un posible objetivo, nos dicen 360. Si le parecen bien los niveles. A ver, el stop tiene que estar más abajo. Si tú quieres hacer una operación estos días atrás, yo explicaba por qué es probable que Facebook, efectivamente, rompa esa zona. Lo del stop lo voy a explicar por qué es muy importante. Es muy importante ser muy disciplinados por una razón. En el pasado, Facebook ya tiene un historial bastante prolongado de rupturas en falso. Fíjense, si nos vamos al año 2018, veremos que en esa época marca una zona de máximos clarísima en el nivel 218 y, posteriormente, ya en el 2020, marca ligeramente por encima para recortar. Sí es cierto que fue época de pandemia, con lo cual se le puede, de algún modo, perdonar la excepción. Sin embargo, ya una vez dicho eso, ahora hay que tener claros cuáles son los soportes. El más inmediato, la zona 295. Ese sería el stop. Y el siguiente objetivo al pista, zonas de 330. Tiene buena pinta, lo hemos comentado días atrás, pero el stop inexcusable, 295. Vamos con una nota de audio. Vamos a escuchar a este oyente que nos dejaba esta pregunta. El lunes pasado dijo que Técnicas Reunidas era bajista. Sigue diciendo lo mismo. Saludos, Manuel de Madrid. Manuel de Madrid, que pregunta por Técnicas Reunidas. Vamos a ir a Técnicas Reunidas, porque Técnicas Reunidas es bajista desde hace un montón de tiempo. Ha debido pasar mucho, desde el lunes pasado hasta este. Es decir, les voy a enseñar el gráfico del escalofriante cambio de tendencia posible que nos pueda generar alguna duda Técnicas Reunidas. En el gráfico figura, y les voy a relatar para quienes solamente nos escuchen por radio, lo que hay en el gráfico. Figura el movimiento de Técnicas Reunidas desde que sale a cotizar desde el año 2006. Realiza una subida desde su entrada en bolsa, desde el nivel 11,50 hasta máximos en 43 euros. De 43 euros desciende, y además en muy poco tiempo, prácticamente dos años, hasta de nuevo zonas de salida a bolsa, en 11 euros. Concretamente, 10,50. Y desde entonces, en varios vaivenes, nos encontramos que el valor vuelve de nuevo a zona de máximos en 43. Y lo hace desde el año 2008 hasta el año 2015. Siete años. Desde el año 2015 hasta ahora, también a modo de vaivenes, viene recortando desde 43 euros hasta el nivel marcado por debajo de su salida a bolsa, en zonas de 6,80. Ese nivel mínimo en 6,80 lo marca justo durante el mes de octubre del año 2020. 6,80. Desde 6,80 rebota hasta casi 14 euros. Voy a volver a explicar la tendencia que trae. Desde 43, en el año 2015, cae hasta 6,80. Eso te da claramente la pauta de un valor que es bajista, sobre todo si se coloca por debajo de su salida a bolsa. Desde 6,80 no vuelve a 43. No, no. Tiene un rebote hasta 14 euros, prácticamente. Y yo hace una semana explico lo de Bank Inter. Bank Inter, que en 6,80 nunca nos dijo que compráramos, porque obviamente estarían comprando ellos. Hace unas semanas nos decía, ya una vez que había marcado 14 euros y se mantenía lateral, que ahora sí. Ahora hay que comprar técnicas reunidas. Y digo, no, porque de largo plazo es muy bajista. De hecho, propuse una operación corta con Luis Vicente hace semana y media y yo estaría corto. Y de hecho, estoy corto. Y ahora nos llama alguien y nos pregunta. El valor no se ha movido lo más mínimo. Como ya les ha hablado antes de ustedes. Si ha cambiado su tendencia bajista, llámenos, por favor, usted y explíquenos qué le ha hecho a usted pensar que ha cambiado su tendencia técnica reunida. Alguien dirá, juez, ¿te entretienes mucho con esto? Sí. Porque si nos evitamos una llamada en una situación en la que no hay ningún sentido plantear esto, pues, lógicamente, vamos a poder hacer un consultorio más fluido. Por favor, al oyente que nos ha llamado que nos diga qué le ha hecho sospechar que del lunes pasado, del lunes pasado les voy a poner en el gráfico el movimiento del lunes pasado hasta ahora. Es decir, lateral, estas barritas de aquí, estas cinco barritas de aquí en las que no se ha movido nada el precio, ha cambiado la tendencia desde el año 2015 hasta ahora. Que nos llame, por favor, y nos lo dé. Siguiente consulta. Vamos con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Alberto Iturralde por un punto de salida de la aseguradora AXA en el mercado francés. Salida. No nos dice el nivel en el que tiene compradas las acciones de AXA. No falta que AXA. Vamos a ver si a poder este es de los difíciles, precisamente por tener un tíker tremendamente común. AXA, vamos a ver. Aquí creo que está. CS. Sí, lo tiene. Vale. Fíjate, también tiene un teado gráfico. Este explicábamos que días atrás yo no estaría explicado por qué. Va a seguir subiendo probablemente más, pero se va a encontrar con una zona de resistencia importantísima. Y además, este gráfico lo recuerdo. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Recuerda, el análisis que hice es totalmente vigente. No ha cambiado nada. Esa zona 23,90 que ha marcado de máximos es una clarísima zona de resistencia. Ha sido lo que se llamaba, lo que llamaba antiguamente Antonio Sáenz del Castillo, zonas de control. Y es que es una denominación tremendamente apropiada. No resistencia y soporte. No, no. Zonas de control. Porque ahí es donde, por alguna razón que desconocemos o no desconocemos, pero bueno, da igual. Porque lo estamos solamente analizando el gráfico. No vamos a entrar en la razón de ser de soportes y resistencias en las que he entrado en muchas ocasiones. Pero en esa zona es donde quien maneja el valor se coloca, ya sea vendedor o comprador. Y claramente en el gráfico ha sido tremendamente pulcro a la hora de efectivamente colocarse, comprador o vendedor, en la zona 23,90. Si alguien lo vio el gráfico en el pasado, sería otra zona porque hay dividendos. Pero esa es la zona. Y el valor la ha alcanzado. Si usted se pone el análisis por el que comentábamos semanas atrás, o la AXA, yo explicaba lo de esta zona de control. Y puede dilatarse, esto es una especie de expresión que utilizaba él, dilatarse, es decir, se puede prolongar un poquito más. Lo puede hacer hasta zonas de 24, concretamente 24 con 20, cosas así. Pero a partir de ya, estás en precario. Ya no tienes que estar, porque tú tienes que manejarte con probabilidades. Es como lo que comentábamos de Luis Vitor la semana pasada, ¿no? Yo he estado súper altista en Luis Vitor, ya tiene una subida enorme. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente, después de meses especialmente altista, salen los resultados. Y en todos los medios dicen, hombre, claro, es normal que suba. Ahora es cuando hay que estar, porque Luis Vitor ha dado grandes resultados. Ya no. Puede seguir subiendo más. Claro que puede seguir subiendo más. Porque su tendencia es la que es, y hay un gran volumen de compras. Pero tu probabilidad ya va en tu contra. Antes de que vuelva a ser especialmente altista, lo lógico es que valores como Luis Vitor tengan cierto recorte para sacar a toda la manada. Que es la que está entrando cuando da los resultados. Bueno, pues en AXA sucede algo similar. Tú ya tienes un movimiento que tiene menos probabilidades, yo creo que no hay que estar. También me alargo con AXA porque hay muchísimos valores que están en esta situación. De manera que hay que estar siempre manejando probabilidades. No tanto el hecho de, ¿qué va a hacer? No juguemos a ser adivinos. Sino, ya, ¿cómo está el gráfico? ¿Qué es lo mejor? Pues lo mejor es ya nuestro. Moncler, en el mercado italiano. Ahora no, porque hay un oyente, José Juan, que nos pregunta por esta compañía. Si le sirve el tíker es MONC para localizarlo. Y también nos pregunta este mismo oyente por Alibaba, pero en este caso es para entrar. Después de tanto sentimiento negativo por la multa que le ha impuesto el gobierno chino, nos dice, en el caso de Alibaba. Vale, pero en el tema de Alibaba hay que tener cuidado con un dato del que siempre hablamos. Y es que, a ver si consigo ese gráfico. Hay que ser rápidos, ¿vale? Porque yo esto de la multa... El tíker es Bava. El tíker es Bava, creo recordar que es Bava. Sí. Sí, sí. Miren, en el caso voy a ir primero con Alibaba, luego vamos con Moncler. A ver, fíjense, cuando desapareció Jack Ma, en teoría, el valor se desplomó desde niveles de 320 hasta niveles de 210. Y nos preguntaban, y yo decía, hombre, para un rebote lo lógico es que tenga, porque ahí hay incertidumbre. Bueno, pues sí, y de hecho se produjo. Se produjo un rebote cuando nos preguntaban, andaba en zonas de 230, cosas así, y llegó a rebotar hasta 276. Bueno, pues vale, ahora hay que dejarle que absorba efectivamente la información, es decir, que haya ese sentimiento negativo. Pero el problema que tienes con Alibaba es que, vale, si ya ha tenido noticias negativas, ha hecho rebotes, pero siguen los máximos, siguen en zonas de 320 y no los ha vuelto a alcanzar. Vale, si lo vas a hacer, que desde luego no está mal tirada tu pregunta, el planteamiento que yo siempre planteo de sentimiento contrario, esa especie de estrategia, sirve con Alibaba, que sea con un stock inexcusable, en mínimos de 221, ¿de acuerdo? Y tu objetivo autista tiene que estar en 254. Moncler, este es uno de los valores de los que yo había hablado bien y que ha estado bilateral. Este es de los que no es que te haya quitado la razón o que te haya dejado mal. En este caso las tiene, el oyente las tiene a 51. Está igual, está igual que el que él las tiene, en 51,34, el stock que debe respetar inexcusable, zonas de 47, y yo insisto, es un valor alcista, pero, ah, ojo, lo del stock inexcusable, no digo así nada porque, recuerden, este rompió con mucha fuerza, ¿vale?, con mucha velocidad, no se entretuvo lo que se tiene que entretener, rompió al alfa, quiero decir. Normalmente todos los valores que rompen con mucha velocidad al alfa, sin entretenerse, sin hacer eso, sin hacer eso y demás, throwback, pullback, como quieran, no tienden a apoyarse en el tiempo en esa zona, con lo cual no vaya a ser que lo quiera hacer. Así es que cuidadito con el stock en 47. Vamos a ir con más cuestiones, vamos a escuchar el mensaje de este otro oyente. Buenas tardes y un saludo, aquí Raúl de Pamplona. Tenía tres preguntas para el gran Alberto. La primera, que qué opina hoy sobre cómo ha repuntado el IBEX y la vela que está dejando, aunque parece que está perdiendo un poquito de fuerza, y si va a superar esa resistencia de 8,3, 38, 39, a ver cómo lo ve, aunque el RSI se va acercando un poquito a sobrecompra, aunque todavía no llega, y todas las bolsas europeas y americanas cayendo. Luego, sobre ENCE, energía y celulosa del mercado continuo, cómo ve, a ver si ve ahí un cabeza, hombro, cabeza a hombro invertido, cómo lo ve, a ver si ve algo. Y luego otra Gamesa, que tenía una curiosidad, a ver qué tal ve las energías renovables en estos momentos, que han estado muy calientes, y le veo que ha roto un canal descendente y aunque lo ha roto y ha vuelto otra vez para abajo, está rebotando en la media de 200 y qué tal lo ve. ¿Vale? Muchas gracias. Un saludo. A ver, ¿por dónde quiere comenzar para responder a Raúl? Esta es la idea de las preguntas, con todo mi cariño, para todo el mundo. Esa es la idea. Probablemente, en todo lo que él ha planteado, salvo alguna cosa que vamos a decir, en la mayoría no estoy de acuerdo, pero lo ha planteado maravillosamente y vais a ver por qué. Es lógico que utilices un RSI en el IBEX. Les explico a ustedes la diferencia entre el RSI y, por ejemplo, el MAC, que es el que yo siempre recomiendo. El RSI es un indicador de momento. Y claro, cuando un índice está especialmente lateral, sin apenas tendencia, está rebotando y tal como el IBEX, la tendencia nuestra es siempre utilizar RSI. Cuidado con ese indicador. Pero bien, es normal que lo utilices. Su descripción de la vela es muy buena, porque esa es precisamente la pista que, unida a esa pauta doble que ha cumplido, bueno, pauta, ahora es la segunda vez que la hace, pero ya la cumplió en el pasado, ese movimiento a modo de trampa para luego seguir subiendo, ha sido muy fiable. Y efectivamente, lo que te da la señal de compra es la vela que tú dices. Con lo cual, muy bien, estoy de acuerdo contigo, tiene pinta de romper al alza, yo creo que lo va a romper. Pero claro, fíjate, a diferencia de, por ejemplo, el MAC, que cuando ha roto al alza ha tenido autoridad y ha subido con fuerza, nuestro IBEX tiene un auténtico campo de minas en toda la zona en la que se encuentra. Con lo cual, la expresión romper al alza es muy relativa. Pero sí, tiene pinta de rebotar. Cuidado, que es lógico que utilices el RSI, pero vete quitándote de esa droga, porque es muy peligroso ese indicador en general. Tú piensa que cuando el RSI da sobrecompra, tendemos a buscar operaciones bajistas. Sin embargo, el RSI te da sobrecompra muy fácil, porque tiene un límite en 100 que el precio tiene que recortar y no es fácil. Tienes que ponerle en la operativa filtros. Es decir, cuando el RSI haya tocado, por ejemplo, zona de 90 y luego baje de 70, ahí te puedes plantear el cerrar una operación larga o lo que sea. Pero tienes que, si no se ha utilizado indicadores de momento, tienes que saber manejarlos muy bien. El MAC es más fácil. En C, lo que hay es claramente un doble suelo. Por eso, nos preguntaron en el pasado y yo explicaba que, bueno, me sabía mal decir lo que tenía que decir, pero lo tenía que decir. Y es que ese doble suelo proyecta la figura al doble de lo que es el doble suelo. Y esa figura se proyecta hasta niveles, se ve en el gráfico además, el doble suelo se forma entre la zona 1,85, 1,90 y la zona 3,22. Si sumamos ese 1,30, el objetivo alcista del doble suelo es 4,50. Bueno, pues casi ha llegado ya a los 4,50. Y hace muchos meses que nos preguntaron por esto. Bueno, pues no es un hombro cabeza a hombro invertido, pero fue en su momento un doble suelo, del que ya prácticamente se ha cumplido el objetivo, con lo cual hay que tener cuidado. Bueno, el tema de las renovables. Hemos explicado el calentón, el absoluto despropósito que ha habido con las renovables y, sobre todo, cómo se aprovecha de manera histórica el boom de un sector para sacar compañías de ese sector a bolsa y hacer entrar en caídas a compañías de ese sector, como ha sucedido durante las últimas semanas con Fluidra. Y el caso de Gamesa es una de las que también se apuntó a las subidas. Yo, desde luego, no estaría en Siemens-Gamesa. Estaría en la Alemania, en Siemens, pero no en Gamesa. De hecho, si Rocío me hace esta jugadilla que a veces me pida fuera de juego, pues sale, bueno, ¿en qué valor tiene para él? Hablaremos de 100 meses. Muy bien. Bueno, nos quedamos con ese nombre. Casi vamos a ir a una pequeña pausa, si le parece, a Alberto. Y en Seidaro tomamos el consultorio de bolsa, hablando, por ejemplo, de compañías como Cia Automotive. Se lo adelanto para que vaya localizando el gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!